Resumen para oposiciones a celadores en instituciones públicas o privadas. Tema 1. 1. ¿Qué es un subalterno? Desempeña tareas no técnicas. Pertenece a la escala de personal subalterno. Sus funciones están recogidas en el Estatuto de Personal No Sanitario. Orden Ministerial del 5 de julio de 1971. Sus funciones han sido refrendadas en la Ley 55-2003, con el nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. El celador está englobado en personal estatutario no sanitario. Recuerda, no sanitario. 2. Regulación Jurídica. Ley 55-2003 del 16 de diciembre. Ley 14-1986 General de Sanidad de 26 de abril. Orden Ministerial del 5 de julio de 1971. Si bien las funciones de los celadores no vienen recogidas en el Estatuto Marco, 55-2003. En la disposición transitoria sexta de esta ley se da validez a las antiguas funciones mientras no se desarrollen normas nuevas. 3. Funciones del celador. Tramitar o conducir las indicaciones y órdenes verbales recibidas. 4. Guardias, vigilancia correcto comportamiento en cuanto a enseres y ropas, ascensoristas, vigilar entradas, vigilancia nocturna. Vigilar orden y silencio, avisar de desperfectos, averías y anomalías. Vigilar acceso de familiares y visitantes, comportamiento de enfermos y familiares, vigilar entradas de paquetes a la institución. Traslado de enfermos tanto dentro del hospital como en las ambulancias. Ayudar a personal sanitario con los enfermos encamados, en movimientos, aseo tanto en habitaciones como en quirófanos. Ayudar a enfermos masculinos a bañarse. Ayudar en amortajar, traslado de cadáveres al mortuorio. Ayudar en la práctica de autopsias a colocar el cadáver y a limpiar mesa e instalaciones. Animalario, alimentación y aseo de animales y jaulas. Total discreción, no comentarios. 4. Funciones del jefe de personal subalterno. Jefatura de personal de celadores por delegación del director de gestión y servicios grales. Instrucción a su personal, vigilar presentismo, vigilar imagen. Cuidar el orden del edificio. Vigilar acceso de paquetes y bultos de manera discreta. Vigilar personalmente la limpieza de la institución. 5. Relación con los familiares de los pacientes. Información clara, sencilla, inteligible, concisa, amable. Orientación al usuario respecto de dependencias y horarios. Procurar mayor colaboración entre empleado usuario, atender de manera personalizada a los familiares para disminuir preocupación y ansiedad. Canalizar quejas y reclamaciones. 6. Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no facultativo. El celador fundamentalmente ayuda y asiste. Auxilia en momentos determinados a usuarios y al personal del. Hospital. Tema 2. 1. Conceptos fundamentales. Funciones más importantes. Auxiliar al personal sanitario y trasladar a los enfermos. Ejes y planos en el espacio. Ejes, longitudinal, transversal y sagital. Planos, transversal u horizontal, coronal medio o frontal y plano sagital o medio. Regiones y cavidades del cuerpo humano. Cavidad torácica y cavidad abdominal. La cavidad abdominal se divide en nueve cuadrantes. Direcciones de los movimientos. Flexión, doblar o plegar. Extensión, extender o estirar. Abducción, alejamiento del plano medio. Abducción, acercamiento al plano medio. Eversión, cambio dirección hacia afuera. Inversión, cambio dirección hacia adentro. Rotación, giro sobre un eje. Circunducción, movimiento alrededor del eje del cuerpo. Pronación, colocar palma hacia abajo. Supinación, palma hacia arriba. Posiciones anatómicas básicas. Decúbito supino. Se emplea para cambios paas charals, higiene o para comenzar una operación, anestesia. Decúbito supino se emplea para traumatismos dorsolumbares. Decúbito lateral. Se emplea para cambios paas charals, administración de enemas, higiene zona genital y anal, y para evitar broncoaspiraciones en pacientes que presentan vómitos. En embarazadas para evitar el síndrome de hipotensión en decúbito supino. Decúbito prono. También llamado decúbito ventral. Se usa en cambios paas charals y en exploraciones de espalda. Posición de Fowler. Paciente sentado, anonagésimo, o semi sentado cuadragésimo quinto. Piernas semiflexionadas. Se utiliza para cambios paas charals, patologías cardíacas, digestivas y respiratorias. También se utiliza para exploraciones ORL, garganta y pecho, así como reposo de traumatismos costales. Posición de Sims, lateral de seguridad, semiprono o inglesa. El brazo queda atrás y la pierna de arriba está flexionada hacia el vientre. Se emplea en enfermos inconscientes para eliminar secreciones y evitar ahogos. Administración de enemas y sondas rectals. Posición ginecológica a olitotomía. Piernas separadas y colocadas en estribos. Muslos en abducción. Se utiliza en ginecología y para partos. Posición de Trendelenburg. Pies por encima de la cabeza. Se usa parasoquipo volémico, disminución del volumen sanguíneo que llega a los órganos, desmayos, lipotimias. Posición anti-Trendelenburg, morestino-Trendelenburg inversa. Cabeza por encima de los pies. Problemas digestivos, reflujos, hernias de hiato y enfermedades respiratorias. Posición genupectoral o maometana. Boca abajo apoyado sobre pecho y rodillas. Se usa para extraer fecalomas, exploraciones del recto llano, etc. Posición de Rosero Proetz, paciente en decúbito supino con la cabeza colgando. Exploraciones faríngeas, intubación endotraqueal, cirugías cuello, lavado de cabeza en pacientes. Posición de Fritz, posición de seguridad empleada en pacientes femeninas con hemorragias vaginales. La paciente cruza los pies y se le aplican compresas para detener hemorragia. Clasificación según su finalidad terapéutica. Posiciones no quirúrgicas. Las de decúbito, supino, lateral, oprono, de Fowler, Sims, Fritz. Posiciones quirúrgicas. Litotomía, Trendelenburg, Antitrendelenburg o Morestin, genupectoral. 2. Movilización de pacientes. La movilización puede ser activa, la realiza el propio paciente bajo supervisión, o pasiva, el paciente es ayudado por profesionales. La inmovilidad se define como la incapacidad para desplazarse de forma independiente en su espacio vital. Las causas de la inmovilidad pueden ser físicas, envejecimiento fisiológico o determinadas enfermedades, o psíquicas, depresión, demencias, estados confusionales. La inmovilidad trae consecuencias en las funciones vitales. En la función respiratoria disminución del ritmo, de la capacidad ventilatoria. Exceso de secreciones que aumentan el riesgo de crecimiento bacteriano. En la función motriz pérdida de tono muscular y atrofia muscular. También hay problemas asociados en la función cardiovascular, gastrointestinal y metabólica, urinaria, sistema tegumentario y función cognitiva. 3. Principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de personas inmovilizadas. Las reglas básicas para el celador son, amplia base de apoyo de pies, separación de piernas, hacer uso del centro de gravedad, tratar de mantener los objetos cerca del cuerpo. Proteger la espalda, no doblarla, hacer uso de piernas para moverse y levantarse. Utilizar los músculos grandes de piernas y glúteos para el levantamiento contrayéndolos. Utilizar el propio cuerpo como contrapeso. Poner a su favor la gravedad para ahorrar esfuerzos. Empujar mejor que tirar del objeto. Trabajar a una altura adecuada, ni muy alto ni muy bajo. Antes de mover al enfermo informarse de su enfermedad y limitaciones. Explicarle lo que se le va a hacer. 4. Técnicas de movilización de pacientes con importantes limitaciones de movilidad. Pasos previos a la movilización, preparar el material que vamos a utilizar, frenar la cama, lavado de manos, informarse acerca del paciente, observar las particularidades en cuanto a sondas, drenajes, aparataje, explicarle lo que se va a hacer. Movilización del paciente imposibilitado en la cama. Paciente no colabora, dos celadores, al mismo lado de la cama o en lados enfrentados. Paciente colabora, un celador. Para movilizar un paciente con sábana se hace con dos celadores, uno a cada lado de la cama. Para mover al enfermo hacia el borde lo puede hacer uno solo celador movilizando al enfermo por partes. Para colocar al paciente en decúbito lateral lo puede hacer uno solo celador. Para mover al enfermo hacia arriba, si el paciente no colabora tienen que ser dos. Si el paciente colabora basta con un solo celador. Para ayudar al enfermo a ponerse de pie cuando está en su cama hay que colocarlo en decúbito lateral y a continuación ayudarle a sentarse. Después, levantarlo con la técnica apropiada. Cuando está sentado en un sillón. Brazos por costados, sus brazos en nuestra cintura, flexionamos cintura y le ayudamos a levantarse tirando suavemente. En algunas patologías el movimiento está contraindicado, como en hemiplejías o tetraplejías. En estos casos los movimientos se hacen con tres o más celadores si es necesario. 5. Traslados. Para realizar traslados, obligatorio para el celador tanto en el hospital como en ambulancias, hay que informarse del estado y características del enfermo y tener en cuenta si está sondado, entubado, etc. Los traslados desde la cama a la silla de ruedas se realizan con un celador, si el enfermo colabora, o con dos celadores, si el enfermo no puede moverse por sí mismo. Traslado en silla de ruedas. Siempre se empuja desde atrás, excepto al entrar al ascensor y al salir del ascensor, donde primero pasa el celador. En el caso de bajar una rampa, el celador va primero caminando hacia atrás y aguantando el peso de la silla. Traslado en camilla. El celador siempre se coloca en la cabecera y va guiando la camilla. Los pies del enfermo van por delante en el recorrido. Al entrar en el ascensor primero pasa la cabecera, con el celador caminando hacia atrás, y al salir primero salen los pies del paciente. Para pasar al paciente desde la camilla a la cama o viceversa se hace con dos o tres celadores según el caso y la constitución del enfermo. 6. Deambulación del paciente. Para caminar correctamente, el paciente debe adoptar la llamada posición de pie correcta, y apoyar el pie de forma adecuada, talón base de dedos-dedos. A la hora de usar bastones, se hace cuando solo hay afectada una de las dos piernas. El bastón se coloca del lado de la pierna no afectada o sana. Para caminar, primero se desplaza el bastón, después la pierna afectada y por último la pierna sana, repitiendo esta secuencia. Para medir el bastón se utiliza la medida comprendida entre el suelo y el trocánter mayor. A la hora de usar muletas, pueden ser de aluminio, madera o lofstran, para antebrazo, hay que asegurarse que queden cuatro o cinco centímetros por debajo de la axila, y al apoyarse, el codo quede flexionado con un ángulo de decimoquinto aprox. Para la marcha de cuatro puntos con muletas debe alternarse muleta derecha pie izdo muleta izda pie dicho. Para la marcha de tres puntos con muletas deben moverse las dos muletas con la pierna afectada y luego la pierna sana soportando el peso del cuerpo con las muletas. 7. Actuación del celador en el servicio de rehabilitación. En estos casos el celador se ocupa principalmente del traslado de documentos y de dar apoyo a los fisioterapeutas. El celador en estos casos debe estar formado y familiarizado con la mecánica corporal y las técnicas de movilidad del paciente, además de cumplir con las tareas habituales del celador. En las salas de fisioterapia y rehabilitación se encargan además de ordenar y limpiarlas el material y accesorios utilizado en mecanoterapia y fisioterapia. Ayuda a colocar al paciente en su lugar de tratamiento teniendo en cuenta sus limitaciones de movilidad. Ayuda a los pacientes a vestirse y a desvestirse así como a calzarse. Ayudas técnicas para la marcha. Silla de ruedas. Comprobar el buen estado de gomas, aros y frenos. Los apoyabrazos han de estar 2,5 centímetros más altos que la distancia entre el suelo y el codo del paciente. Cojines anti-escaras, para evitar úlceras por presión, cinturón de movilización, ortesis paas charals y de función. Medios auxiliares para la marcha. Ayudas fijas, barras paralelas, pasamanos. Ayudas auto-astavals, andadores, bastones multipodales, de 3 y 4 puntos. Transfers y grúas. Se utilizan para movilizar al paciente en la cama, para el baño, etc. Las grúas son dispositivos hidráulicos que soportan el peso del paciente en suspensión. Los transfers son cabestrillos que ayudan a transferir y colocar pacientes en un determinado punto. Otros materiales utilizados en la sala de fisioterapia son. Planos inclinados, barras paralelas regulables, rueda de hombro, espejo de reeducación, saquitos de arena, poleas de pared, mesa de mano universal o canabel, banco de cuádriceps o coulsan, bicicleta cinética, jaula de rouchard, cuatro planos enrejados que permiten la colocación en suspensión de diferentes accesorios. 8. Oxigenoterapia. Consiste en la administración externa de oxígeno gaseoso para restablecer su tasa normal en sangre. Está indicada en todas aquellas personas con hipoxia, insuficiencia respiratoria, lesiones que afectan a la respiración, etc. El oxígeno puede ser administrado desde la central o bien a través de botellas portátiles. En todo equipo de oxigenoterapia hay unos elementos comunes. Bala de oxígeno, con un volumen estándar de 350, 175 y 150 litros. Mantienen el gas a una temperatura aprox de 2-1c. Manómetro, mide la presión de lodos en el interior de la bala. Caudalímetro, manorreductor o flujómetro, permite controlar el flujo de oxígeno. Se expresa en el EVARRA MIN. Sistema de humidificación. Para evitar el resecamiento de las vías respiratorias del paciente. Se utiliza un vaso con agua A3-7c. Dispositivos de administración de oxígeno. Circuito abierto. Cuadrado negro pequeño sonda o catéter nasal. Tubo de grosor variable que entra directamente por los orificios nasales. Cuadrado negro pequeño mascarillas. Gafas nasales, tubo flexible con dos salidas para ambos orificios nasales, mascarilla oro nasal tipo Venturi, tapan nariz y boca. En estas mascarillas el flujo se puede regular. Cada mascarilla lleva una numeración del tipo 24 barra 2. Significa que para conseguir una concentración del 24 por ciento de oxígeno hay que administrar un flujo de 2L barra MIN. Ventilación mecánica. En ella se emplea un aparato para poder impulsar el aire a los pulmones del paciente. La ventilación mecánica puede ser invasiva, VMI, o no invasiva, VMI. VMI, respiradores de presión y de volumen. Se utilizan en quirófanos, para intubación y para anestesia. VMI, se utilizan mascarillas para la aplicación de aerosoles por inhalación. Vías aéreas artificiales. Intubación endotraqueal y traqueostomías. La intubación endotraqueal puede ser orotraqueal, a través de la boca, intubación nasotraqueal, a través de los orificios nasales, y por transiluminación. Cuando no es posible la intubación se utilizan la punción cricotiroidea y la cricotiroidotomía, incisión sobre el cartílago cricoides para introducir una cánula. En la traqueostomía se realiza una técnica quirúrgica mediante la cual se abre un orificio a la altura del segundo o tercer anillo traqueal cuyo objetivo es el paso de aire entre la tráquea y el exterior por medio de una cánula. Suelen ser intervenciones de urgencia ante casos graves de insuficiencia respiratoria. Precauciones en la oxigenoterapia. El O2 es altamente explosivo y es necesario mantener unas precauciones mínimas como son prohibir fumar y encender fuego en sus inmediaciones, comprobar presión, humidificador, colocar botellas verticalmente, verificar flujo, presión, comprobar que el paciente está en fouler, comprobar su color de piel y su estado, comprobar el estado de las fosas nasales y prestar especial vigilancia a los recién nacidos y prematuros revisando frecuentemente el estado de las Tiendas y campanas de oxígeno. Tema 3. 1. Grupo de trabajo. Concepto. Un grupo de trabajo es un conjunto de individuos que actúan integrados hacia la consecución de un fin común. El funcionamiento de un grupo de trabajo puede estudiarse desde dos puntos de vista. Subjetivo. Se incluyen factores como la adecuación de carácter con los demás miembros del grupo, capacidad y eficacia en la ejecución del trabajo y entusiasmo y resistencia ante la frustración. Objetivo. Determinación del fin a obtener de modo transparente, descripción de soluciones mediante la utilización de sugerencias, decisión por el superior, ejecución a través de las funciones de cada miembro e intentando evitar todo conflicto entre los mismos. 2. El trabajo en equipo. Grupo es un conjunto de personas que comparten sitio físico u organización pero con objetivos individuales y roles diferentes. I.J. Un grupo de celadores de un hospital. Un equipo es un grupo de personas que se organiza para realizar una actividad con un objetivo preciso. Para que exista un equipo debe haber un conjunto de personas relacionadas entre sí que trabajan para conseguir objetivos comunes y que, además, están convencidas de que los objetivos se alcanzan mejor trabajando juntas. Para que exista un equipo y sea eficiente es fundamental la sinergia o suma de todas las capacidades para lograr el objetivo, cosa que sería inviable atendiendo sólo a las capacidades individuales. El trabajo en equipo aporta beneficios como pueden ser, disminuye la carga de trabajo, ya que varias personas colaboran. Se desarrolla el respeto mutuo y la escucha. Mejora la organización y los resultados finales, por lo que el paciente percibe un mayor grado de satisfacción por la atención recibida. Además se optimizan los recursos humanos y materiales y aumenta la motivación de los profesionales. Para que el equipo pueda ser eficiente deben cumplirse una serie de características, complementariedad, coordinación, valoración, motivación, incentivación, comunicación, compromiso, aprendizaje, confianza, empatía, cohesión. Para integrar un equipo de trabajo en salud deben darse unos determinados factores. El número de participantes adecuado. Grupos reducidos. En torno a 10 personas. Participación y consenso. Para lograr una participación de todos es importante un bajo perfil jerárquico. Objetivos y reglas establecidas, claras y aceptadas por todos. Clima favorable, donde los integrantes trabajen en armonía. Roles bien definidos. Autoevaluación periódica con reuniones frecuentes. Ventajas y dificultades de los equipos, a lo largo de su vida útil, un equipo de trabajo pasa por diferentes fases en las que se presentan ventajas y dificultades. Las etapas son fundamentalmente, inicio, primeras dificultades para la puesta a punto, acoplamiento entre los miembros, madurez, agotamiento. Entre las dificultades cabe destacar. Dilución de dificultades, debe quedar claro que profesional se ocupa de cada uno de los aspectos. Lentitud en la respuesta, al ser colegiada, es posible que se demore en el tiempo. Diferencias entre los miembros del equipo por su reconocimiento social o diferentes sueldos. Individualismos. Dificultad para mantener la cohesión. Corporativismo o pensamiento de equipo. El equipo humano llega a tener una visión particular de la realidad que le lleva a pensar que está en posesión de la verdad. Roles, los roles en cada equipo pueden ser funcionales y disfuncionales. Como roles disfuncionales podemos encontrarnos. El crítico. Es destructivo, todo le parece mal y no aporta nada. Deteriora el ambiente de trabajo. El negativo. Tiene una visión negativa y pesimista de todo. Nada le parece bien. No aporta. El pícaro. Se aprovecha del trabajo y actitud de los demás en beneficio propio. No aporta. Entre los roles funcionales podemos encontrar roles funcionales de producción y roles funcionales de mantenimiento. Roles funcionales de producción. El iniciador. Le gusta probar cosas nuevas. Aporta ideas pero no es constante. Cuadrado negro pequeño el activador. Una vez que la idea está plasmada la pone en marcha dando impulso al proyecto. Cuadrado negro pequeño el intelectual. Aporta desde las cuestiones teóricas. No es muy dinámico. Cuadrado negro pequeño el colaborador. Siempre dispuesto a ayudar a los compañeros. Roles funcionales de mantenimiento. Cuadrado negro pequeño el empatizador. Imprescindible para convertir el equipo en un lugar acogedor. Cuadrado negro pequeño el gracioso. No aporta mucho en el plano técnico pero relaja el ambiente y quita tensión, creando una atmósfera más cálida y cómoda. Cuadrado negro pequeño el positivo. Empuja hacia adelante y contagia optimismo y entusiasmo al resto de los integrantes. 3. El liderazgo en el grupo. Líder es aquel integrante del equipo con capacidad para formar, orientar y dar criterio a los demás. Sus funciones deben ser, por tanto, definir la misión y el papel del grupo, imbuir el espíritu de grupo al resto, ordenar y controlar los conflictos internos, realizar un seguimiento de las actividades e impulsar el funcionamiento para la consecución de los objetivos propuestos. Un buen líder debe tener decisión iniciativa, responsabilidad, inteligencia, capacidad física e intelectual, formación técnica, integridad moral y ética, sentido práctico, capacidad de organización, motivación y orientación a sus subordinados. Debe ser una persona que ocupe una posición de autoridad legítima, donde sea reconocido por el resto y estar dotado de un poder coercitivo y premiador que le permita apoyar la actividad de la organización. Otra capacidad fundamental es la de formar y desarrollar al equipo, empleando habilidades para la selección técnica y para conseguir el compromiso del resto, potenciar sus habilidades, distribuir las tareas, lograr la confianza y respeto y fomentando la comunicación abierta y libre del resto de los miembros. Tipos de equipos de trabajo. A. Equipo interdisciplinar. Grupo de profesionales de diferentes disciplinas con un objetivo común. B. Equipo multidisciplinar. Grupo de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales. C. Equipo transdisciplinar. Grupo de profesionales especializados en diferentes áreas que trabajan de forma conjunta interactuando compartiendo información, conocimientos o habilidades. De equipo pluridisciplinar. Varias disciplinas pueden colaborar entre sí para obtener un resultado en conjunto. Tema 4. 1. El celador en las unidades de hospitalización. 1.1. El servicio de admisión y vigilancia. El área de admisión de ingresos está adscrita a la gerencia del hospital y se encarga de las siguientes tareas. Cuadrado negro pequeño gestión de camas de hospitalización. Asignación de cama, organización de la lista de espera, notificación a los pacientes de sus citas. Cuadrado negro pequeño identificación de los pacientes con las medidas de seguridad apropiadas, pulseras, fichas, etc. Cuadrado negro pequeño control y autorización de traslados. Cualquier servicio del hospital deberá notificar y pedir autorización para traslados de enfermos tanto a nivel interno como externo. Un enfermo no será dado de alta hasta que no está asentado en la BD de admisión. Cuadrado negro pequeño establecimiento del régimen económico de la prestación. Cuadrado negro pequeño custodia de pertenencias. Cuadrado negro pequeño registro de datos administrativos, confección y actualización diaria, a las 12 h, del cuadre de camas. Cuadrado negro pequeño confección y entrega de los pases de visita. La admisión del servicio de urgencias depende del área de admisión del hospital y se comporta como un satélite de aquella durante horarios diurnos en días laborables. Cuando admisión general está cerrada por ser de noche o fines de semana, la admisión de urgencias toma las atribuciones de aquella. Son funciones específicas. Cuadrado negro pequeño recepción y registro de los pacientes. Cuadrado negro pequeño remisión del paciente al servicio que corresponda. Cuadrado negro pequeño determinación del régimen económico que corresponda. Cuadrado negro pequeño custodia de pertenencias. Cuadrado negro pequeño aviso al servicio de ambulancias. Cuadrado negro pequeño cumplimentar partes de lesiones al juzgado de guardia. En cuanto a la vigilancia hay que destacar que es una de las funciones del celador, tanto en las entradas del hospital como en las plantas. Vigilará del buen uso de los enseres y útiles por parte de enfermos y familiares. Realizarán vigilancia nocturna y exterior del edificio, cuidando que las puertas queden bien cerradas, control de iluminación y reportando cualquier anomalía a sus superiores. Como norma general está prohibido el ingreso al hospital a menores de 12 años. Prohibirá la entrada a personas que presenten muestras de suciedad, alborotos o embriaguez. Realizará, asimismo, tareas de control de acceso y salida de empleados mediante revisión de objetos personales. Cada empleado o visitante autorizado dispondrá de una tarjeta de control. Para los empleados incluirá nombre y apellidos, fotografía, DNI y puesto de trabajo en la institución. Las tarjetas deben estar dispuestas de manera visible. Los vigilantes no permitirán que nadie permanezca, sin autorización, en las distintas unidades en las horas que no se presta servicio en ellas. Indicarán la prohibición de fumar según se recoge en Ley 28-2005 de 26 de diciembre. 1.2 Habitaciones de los enfermos y habitaciones comunes. La unidad del paciente es el conjunto formado por el espacio, mobiliario y enseres asignados a cada paciente hospitalizado. En cada habitación habrá tantas unidades de pacientes como número de camas. La unidad tipo estará formada por la cama, accesorios, lencería, ropa para el paciente, mobiliario, vaso, bandeja de comida, botellas, luz indirecta, mesa de luz, escabel, pie para suero, sillón, mesa auxiliar, ropero, útiles para baño. La habitación deberá ser lo suficientemente amplia y ordenada para facilitar su limpieza. El mobiliario será de colores claros y materiales lisos para ser fácilmente ley y babal. La silla o sillón estará al lado contrario de la mesa de noche. Características. Cuadrado negro pequeño espacio. Las habitaciones deben ser con espacio suficiente para las camas y mobiliario. La distancia mínima entre camas debe ser de 1,2 m. Entre la cama y la pared el espacio mínimo será de 1,1 m. La altura de los techos debe ser mínimo de 2,5 m. La puerta de entrada a la habitación debe tener el ancho suficiente que permita el paso de carros, camillas, camas, aparatos para exploraciones, etc. Cuadrado negro pequeño iluminación. Lo ideal es aprovechar la luz solar en las habitaciones. La luz del sol influye positivamente en el estado de ánimo de los pacientes. Actúa también como agente antituberculoso. Cuadrado negro pequeño ventilación. Las camas no se colocarán bajo ventana. Si no hay a barra c se abrirán las ventanas 15 min barra día. En las habitaciones el aire se renovará aproximadamente 10 renof barra hora. En los quirófanos las renovaciones serán de 20 a 25 renof barra hora. Cuadrado negro pequeño paredes. Serán lisas, leibabals, de color blanco mate. Cuadrado negro pequeño la sonorización. Ambientes tranquilos, sin ruido, con niveles de ruido 40 dB en todo el hospital. Cuadrado negro pequeño temperatura. La temperatura de la habitación oscilará entre los 20 y 22 C. Cuadrado negro pequeño humedad. Oscilará en valores de 40 a 60%. Cuadrado negro pequeño mobiliario. Adaptado a las características y dolencias de los pacientes, sobre todo en el tema de baños y camas. Las camas hospitalarias deben estar equipadas con ruedas, frenos y colchones duros y firmes para facilitar buen soporte al cuerpo. Hay varios tipos de camas. Cuadrado negro pequeño cama articulada. El somier se divide en dos o tres segmentos móviles que se mueven de manera independiente. Cuadrado negro pequeño cama metálica de somier rígido, cama normal, no permite la movilidad del somier. Cuadrado negro pequeño cama ortopédica, traumatológica o de judet. Para pacientes que sufren fracturas o parálisis de extremidades. El marco de Vulcan está acoplado por encima de la cama y sirve para sujetar poleas y accesorios para poder aplicar fuerzas sobre músculos o articulaciones o para alinear fracturas. El marco de Straícar o Foster se emplea para pacientes con lesiones o fracturas de columna vertebral. Cuadrado negro pequeño cama ginecológica. Cuadrado negro pequeño incubadora. Cuadrado negro pequeño armazón para el volteo. Cuadrado negro pequeño cama electrocircular. Cuadrado negro pequeño cama libro. Cuadrado negro pequeño cama de levitación. Utiliza un flujo continuo e intenso de aire que permite al paciente permanecer en suspensión. Se utiliza en quemados. Cuadrado negro pequeño cama roto rest. Mantiene al paciente en continuo giro y así se evitan las UPP. Cuadrado negro pequeño camillas. Cuadrado negro pequeño accesorios de las camas, barandillas, tabla de cama, soporte o pie de suero, centinelas de cama o protectores de barandillas, arco de cama o férula de acero, para evitar que la ropa de cama roce la piel del enfermo, pupitre, almohada, colchón, el colchón anti escaras evita las UPP y permite el vaciado y llenado de bolas neumáticas. Cuadrado negro pequeño la ropa de cama está formada por, cubierta de colchón, sábanas, bajera y encimera, hule impermeable, se coloca entre la sábana bajera y la entremetida, entremetida, mantas, colcha, funda de almohada. Cuadrado negro pequeño la sábana bajera se dobla a lo largo y con el derecho hacia adentro. La encimera se dobla a lo ancho y con el revés hacia adentro. La entremetida y el hule se doblan a lo ancho con el derecho hacia adentro. Cuadrado negro pequeño las sábanas se terminarán en las esquinas en forma de mitra. Cuadrado negro pequeño el hule debe quedar a una distancia aprox de 30 a 37 cm del cabecero de la cama. Cuadrado negro pequeño el borde superior de la manta debe quedar a una distancia de 15 centímetros del cabecero y 2,5 centímetros por encima del borde de la manta. Cuadrado negro pequeño la parte superior de la sabana encimera sobresale 15 centímetros por encima del borde de la colcha y se dobla su parte superior formando un embozo sobre la colcha. Cuadrado negro pequeño una cama desocupada se puede dejar abierta de tres formas, en pico, en abanico o fuelle y en doblez. Los celadores cumplirán las funciones ya expresadas en la OM 5 julio 1971 en cuanto a cuidar por el buen uso de los enseres, servir de ascensoristas cuando sea necesario, excepcionalmente limpiar o rasurar enfermos, vigilar los accesos y estancias de familiares, vigilar el comportamiento de enfermos y familiares, ayudar a amortajar, trasladar, trasladar documentos, ordenes, mobiliarios, muestras, pacientes, atender el almacén, etc. 1.3 El aseo de pacientes. La higiene de los pacientes es responsabilidad del TCA y apoyado por el celador. La higiene es la suma de procesos que permite una mejor defensa de la piel contra las enfermedades. Los baños se realizarán diariamente, y según la dolencia y características del paciente podrán ser. Cuadrado negro pequeño baño completo en cama. Cuadrado negro pequeño el paciente no puede por sí solo y es higienizado por el TCA y con ayuda del celador si es necesario. Cuadrado negro pequeño baño en cama. Cuadrado negro pequeño el paciente no puede levantarse pero puede lavarse con ayuda. Cuadrado negro pequeño baño parcial. Solo se realiza la higiene de las zonas que puedan desprender olor. A veces se realiza por el propio paciente en el lavabo. Cuadrado negro pequeño baño en bañera o ducha. El más recomendable por su comodidad y por ser más fácil el aclarado. El sistema tegumentario está formado por la piel y sus anexos, faneras. La piel está formada por tres capas principales que son la epidermis, capa exterior o superficial, la dermis, capa media, y la hipodermis, capa profunda o subcutánea. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, llegando a tener una superficie de 2 metros cuadrados aproximadamente y un grosor que oscila entre 0,5 a 2 mm. Las faneras contribuyen o ayudan a la piel en sus funciones. Son el pelo, uñas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. La piel sucia de orinas y excrementos corre el riesgo de macerarse e infectarse, por eso es fundamental la higiene de los genitales varias veces al día. Las principales funciones del sistema tegumentario son. Protección, evita la entrada de microorganismos, regulación térmica del cuerpo, excreción, eliminación del sudor, síntesis, se sintetizan carotenos, vitamina D y la melanina, discriminación sensorial, a través de receptores para el tacto, la presión, el calor barra frío y el dolor. Con un correcto aseo del paciente se contribuye a conservar el buen estado de la piel, eliminando la suciedad y el sudor. También se estimula la circulación sanguínea, se reduce la temperatura corporal en caso de fiebre y se refresca al paciente para que sienta sensación de confort y bienestar. En cuanto al enfermo, hay que tener en cuenta el pudor de la persona, moverlo con suavidad, actuar rápidamente para evitar cambios de temperatura y cansancio, secar muy bien, reinstalar a la persona. Normas generales para el aseo. Cuadrado negro pequeño evitar que en la habitación haya corrientes de aire. Temperatura adecuada 24 C. Cuadrado negro pequeño temperatura del agua para el baño 37 a 40 C. Si el baño se realiza en cama, el agua deberá estar a 4-5 C en la palangana o cuba ya que se enfría rápido. Cuadrado negro pequeño lavar cada zona de una vez, manteniendo tapado el resto del cuerpo. Incidir en el secado para evitar la aparición de hongos. Cuadrado negro pequeño preservar la intimidad del paciente. Actuar con rapidez. Sin higiene personal corporal, la enfermedad se agrava ya que el organismo se hace menos resistente. Procedimiento y orden de lavado. 1. Cara, cuello y orejas. Se empieza por párpados, después orejas, boca y nariz. Finalmente cara y cuello. 2. Hombros, brazos y manos. Se colocan manos en agua caliente para facilitar el corte de uñas. 3. Tórax y mamas. 4. Abdomen. 5. Extremidades inferiores. 6. Espalda y nalgas. 7. Genitales externos y región perianal. La limpieza en esa zona se realiza siempre desde los genitales hacia la zona para evitar arrastre de gérmenes e infecciones. A la hora de vestir al enfermo, en el caso particular de enfermos con vías en brazos. Cuadrado negro pequeño desvestir, primero sacar el brazo sano y después la manga del brazo con suero. Cuadrado negro pequeño vestir, primero introducir el brazo que tiene el suero, después el brazo sin suero. 2. El celador en el bloque quirúrgico. La cirugía se define como la parte de la medicina que tiene como fin curar, paliar o diagnosticar enfermedades así como reparar o mejorar sus posibles secuelas por medio de intervenciones manuales. Tipos. En función del objetivo que se persigue con su realización la cirugía puede ser, diagnóstica, curativa, reparadora o reconstructiva, estética, paliativa y exploratoria. En función de su complejidad, la operación puede ser mayor o menor. En función del riesgo, la operación puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo. El periodo de tiempo que transcurre desde que el paciente va a ser intervenido, se prepara la operación, se realiza, se recupera y es dado de alta se le llama periodo perioperatorio. La fase preoperatoria es la que antecede a la intervención. La fase operatoria o transoperatoria es la que coincide con la intervención. La fase postoperatoria comienza cuando finaliza la operación y termina cuando el paciente es dado de alta estructura y organización del bloque quirúrgico. Área de intercambio. En esta área se localizan los almacenes, la zona de descanso del personal, los vestuarios y la zona de recepción de pacientes. En esta zona la ropa es normal. Área limpia. En esta zona es necesario el uso de calzas y gorro. A esta zona corresponde el pasillo limpio y el almacén de material estéril. Área estéril. En esta zona es necesario el uso de calzas, gorro, mascarilla. El personal estéril, además, deberá usar guantes y bata en el quirófano. En esta zona se encuentra la zona de lavado de manos y la zona intermedia, anexa al quirófano. Área sucia. También llamada zona séptica. Es la zona por la que se va eliminando todo el material sucio procedente de la intervención. Antequirófano. Es la zona previa al quirófano y en ella se le dan atenciones y asistencia al paciente. Es el lugar donde espera el celador. La sala de reanimación. Es aquella donde el paciente recibe los cuidados tras la operación y donde se empieza la recuperación tras la anestesia. En el quirófano hay que respetar una serie de características para poder ofrecer una asistencia de calidad, las paredes y techo se construyen con material no poroso de fácil limpieza. No debe haber ventanas. La renovación completa del aire será 20 veces barra hora. El sistema de ventilación poseerá filtros de partículas de alta seguridad. La temperatura debe mantenerse entre 17 a 22 C. La humedad estará comprendida entre 50 y 60 por ciento. La instalación debe estar insonorizada. Las puertas del quirófano serán corredizas para evitar turbulencias de aire y no se abrirán al mismo tiempo para evitar corrientes. El equipo quirúrgico se divide en miembros estériles, cirujano, ayudantes, enfermera instrumentista, y miembros no estériles, enfermera circulante, anestesista, enfermera perfusionista, auxiliar de enfermería, personal de limpieza, celador. Conocimiento de los recursos técnicos, instrumental y material en general. Los elementos más habituales que nos encontramos en el quirófano son. Mesa quirúrgica. Arco de anestesia, se fija a la mesa y permite separar la zona de anestesia de la zona de intervención. Lámpara quirúrgica o estialítica. Lámparas supletorias, mesa de anestesia, sistema de aspiración, mesa de instrumentación, mesa auxiliar, escabel, armarios, negatoscopio, bisturí eléctrico, carro de parada, aparato de RX portátiles. Riesgos relacionados con el quirófano. Riesgo de infección. Deben seguirse determinadas reglas para crear y mantener un campo estéril. Dentro del área estéril solo usar material estéril. Las batas se consideran estériles por delante hasta por encima del codo. Las mesas estériles lo son solo en la superficie. El campo estéril debe crearse lo más cerca posible del momento en que va a ser utilizado. El grado de contaminación es proporcional al tiempo que permanecen sin tapar los objetos. Riesgo eléctrico. Fuego, descarga eléctrica y quemaduras. Como precaución hay que utilizar aislamiento y toma de tierra del paciente cuando se utiliza el bisturí eléctrico. Riesgo lesión por láser. Por ser radiaciones invisibles al ojo humano hay que extremar las precauciones frente a lesiones oculares y utilizar protección ocular. Riesgo por la posición del paciente. Cuando el paciente está anestesiado es más vulnerable a lesiones provocadas por diferentes peligros. Para proteger su integridad, habrá que vigilar bien los movimientos al traspasarlo desde la camilla, la posición de sus extremidades, comprobar los dispositivos de apoyo y sujeción y comprobar una adecuada postura durante la intervención. Riesgo de alteración de la temperatura corporal relacionado con las operaciones quirúrgicas. Debido a la exposición a la baja temperatura del quirófano y a la temperatura de los líquidos intravenosos muchos pacientes sufren una importante pérdida del calor corporal. Para limitar esto, es interesante utilizar mantas térmicas, utilizar líquidos intravenosos templados y aumentar la temperatura del paciente cuando se haya expuesto y se prepara la piel. Actuación del celador en el quirófano. Además de las tareas conocidas, en el quirófano se encargan principalmente del traslado del paciente desde la habitación. Para ello primero deben comprobar la correspondencia entre la identidad del paciente y la HC. Colocará al paciente en la mesa de operaciones según la posición indicada por el cirujano. Después de la operación lo trasladará a la sala de reanimación. Si el paciente fallece lo trasladará al mortuorio. El celador debe permanecer en la zona de antequirófano y estar pendiente por si le necesitan para realizar otras tareas como pueden ser el transporte de muestras al servicio de anatomía patológica, transporte de concentrados hematológicos desde el banco de sangre o el transporte de aparatos de diagnóstico desde alguna zona al quirófano. El conocimiento de la zona quirúrgica y la higiene del personal son sumamente importantes para trabajar en esta área. A la hora de realizar rasurado se utilizará una maquinilla por paciente. Como material básico se utilizarán guantes desechables, batea, esponja, jabón, palangana, toallas, tijeras o maquinilla eléctrica. Colocación del paciente en la mesa quirúrgica. Las posiciones más usadas en intervenciones quirúrgicas son. Decúbito supino. Se utiliza para aplicar la anestesia y para intervenciones de hernias, la parotomía exploradora, colecistectomía, resección intestinal y gástrica, mastoidectomía. Decúbito prono. Se utiliza para cirugía de la espalda, espina dorsal y área rectal. Trendelenburg. Se utiliza para cirugía del abdomen inferior y de pelvis. Trendelenburg invertido, antitrendelenburg o morestin. Cirugía biliar. Litotomía. Cirugía vaginal y perineal rectal. Decúbito lateral. Para cirugía renal. Rosero Proetz. Se utiliza para intervenciones de vías respiratorias, intubación endotraqueal, etc. Posición raquídea o de punción lumbar. Para anestesia epidural, punciones lumbares. Crasque o yacnife. Cirugía de hemorroides y procedimientos del área rectal y coxígea. Laminectomía. Intervenciones en la columna torácica o lumbar, laminectomías. Craneotomía. Cabeza suspendida y alineada con el resto del cuerpo. Nefrectomía. Decúbito lateral y con la zona renal elevada. Es una mezcla entre la crasque y la lateral. Vestimenta de quirófano. La ropa de quirófano será de algodón, con tejido muy mallado, y de colores sólidos, relajantes que absorban la luz y disimulen las manchas de sangre. Los colores más usados serán el verde quirófano, azul verdoso y verde aceituna. El orden a seguir al colocarse las prendas al ir pasando por las diferentes áreas de la zona quirúrgica será. 1. Calzas. 2. Gorro. 3. Mascarilla. 4. Lavado de manos. 5. Bata estéril. 6. Guantes estériles. 3. El celador en las únicades de cuidados críticos. La primera referencia a la agrupación de enfermos críticos en un área común diferenciada para optimizar recursos se dio lugar en la guerra de Crimea, 1854 a 1856, y su principal precursora fue la enfermera Florencena Eitingale. Actuación del celador en la UCI barra UBI. En la UBI, el paciente está vigilado permanentemente debido a sus lesiones y vulnerabilidad ante complicaciones o infecciones. En esta área los pacientes tienen una patología que ha alcanzado un nivel de gravedad tal que su vida corre peligro. La UBI es una zona cercana al área quirúrgica pero también accesible desde la zona de urgencias, ya que es el punto de ingreso normal de un paciente grave. En la UCI existen varias unidades especializadas y diferenciadas según patologías. Estas unidades se subdividen en áreas de internamiento llamadas BAACSIS. En la zona de BAACSIS, hay una zona de control de enfermería central desde donde se vigilan visualmente todos los enfermos cuyos cabeceros están hacia la pared. Las diferentes unidades de internamiento atienden diferentes patologías, cardiología, cirugía cardiovascular, sépticos, trasplantes, neonatos, cirugía general, politraumatizados, grandes quemados, etc. Las funciones del celador son las habituales pero además, el personal de UCI debe estar muy bien preparado para la movilización y cambios PAAS-Charals del enfermo. Los cambios PAAS-Charals se realizan cada 2 a 3 horas. La bata, gorro y mascarilla deben ser desechados cada vez que el celador se hilde UCI y vuelve a entrar. Trasladarán a los pacientes teniendo especial cuidado en el sondaje e intubaciones, cableados y tubos para monitoreo. Vigilarán que los familiares cumplan con los horarios de visita respetando que las visitas coincidan con los horarios después de las comidas y cenas. Cuidados a los pacientes. Cuidados en los desequilibrios hídricos, hipo e hipervolemia. La hipovolemia, es una disminución del volumen de sangre que llega a las células. Hay que controlar muy bien el peso del paciente, el estado de su piel y mucosas, color, signos de deshidratación, etc. También hay que realizar frecuentemente higiene bucal y enjuagues bucales. La hipervolemia consiste en un aumento anormal del volumen del plasma. Cuidados para la prevención de la infección no usacoumial. La infección no usacoumial es una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados. Es una infección adquirida en el hospital, es decir, el paciente no la traía al ingresar. El celador debe conocer los gérmenes más frecuentes, extremar la precaución con el lavado de manos, uso de guantes descartables, utilizar mascarillas y gafas protectoras ante riesgo de salpicaduras de líquidos o sustancias. Cuidados en caso de problemas nutricionales. En estos casos es importante controlar el peso del paciente para detectar la desnutrición. Cuidados ante el dolor. En UCI muchas técnicas son invasivas, lo que provoca dolor en el paciente además del dolor provocado por sus afecciones. El celador debe observar su estado, si está inquieto, irritable, llora, etc. Ayudarle y enseñarle a toser sujetando la parte dolorida para minimizar el dolor. Ayudar al paciente a mantener una buena alineación corporal ya que esto ayuda a prevenir contracturas y espasmos musculares. Cuidados en caso de problemas psicológicos. Vigilar diariamente el estado mental que manifiesta así como sus reacciones. Dedicar un tiempo a la comunicación con el paciente. Fomentar su independencia, estimularlo y cuidar su entorno para que no sufra crisis nerviosas. Cuidados en pacientes que presentan alteraciones del sueño. Dar importancia al sueño para la recuperación de la patología. Mantener un entorno tranquilo y sin ruidos. Respetar los horarios de sueño y apagar las luces durante la noche. Limitar el horario de las visitas a las necesidades de cada paciente. Inducir al paciente a adoptar posturas que faciliten el sueño. 3. El celador en las unidades de urgencias. Urgencia médica es toda situación que lleva al paciente a recibir asistencia médica. Emergencia es toda situación de urgencia agravada donde existe un peligro inmediato, real o potencial para la vida del paciente o bien un riesgo de secuelas graves permanentes si no recibe atención médica sin demora. Dispositivos de urgencias. Antecedentes. Cuadrado negro pequeño el servicio nocturno de urgencias, creado en 1948 por el Instituto Nacional de Previsión. Cuadrado negro pequeño los servicios de urgencia de la seguridad social, creados en 1964. Cuadrado negro pequeño los equipos de cirugía de urgencia. Cuadrado negro pequeño las casas de socorro municipales. Actualmente distinguimos. Cuadrado negro pequeño unidades de urgencias hospitalarias. Son los servicios de urgencias de los hospitales generales. Prestan atención 24 barra 7 y la atención es realizada por médicos generales o especialistas según dolencia. Según la oferta de especialidades, nivel 1, menor especialización, nivel 2, aumenta el número de especialidades respecto del nivel 1, nivel 3, hospitales de referencia en los que se atienden urgencias de todas las especialidades médicas. Plan de urgencias, se integra en el plan general hospitalario y deberá incluir una descripción detallada de la unidad, contemplando al menos el organigrama, recursos humanos y materiales, funciones y competencias del personal, programas sobre procedimientos, protocolos de asistencia, circuito administrativo y asistencial, HC, programa de formación, sistemas de control de calidad y evaluación de resultados. Zonas diferenciadas, en la unidad de urgencias se distingue el área de admisión de enfermos, el área de espera de pacientes y acompañantes, área de baaxis, área de observación, para estancias no superiores a 12, área de SVB, área de emergencias, área de asistencia de algunas especialidades, despachos de responsables médicos y de enfermería, área de office. Equipamiento, equipos portátiles de oxígeno, tomas de aire, vacío y aspiración, equipos de ventilación mecánica asistida, desfibrilador cardíaco, equipos de monitorización de constantes vitales, laringoscopios y tubos endotraqueales, equipos de aspiración gástrica y traqueo bronquial, equipos para cateterización, instrumental para cirugía menor, medicamentos, equipos para infusión parenteral y administración de sangre. Asistencia, régimen ambulatorio, asistencia en urgencias y alta al domicilio, régimen de observación, en la sala de observación y por un max de 12. Dependencia, orgánicamente depende del servicio de cuidados críticos y medicina intensiva del hospital. Personal, coordinador médico, supervisora de enfermería, jefe de personal subalterno, facultativos, personal sanitario no facultativo, personal administrativo, personal estatutario no sanitario, celadores. Transporte intrahospitalario, hace referencia al transporte de pacientes dentro del mismo hospital. Tiene tres fases, preparación previa, transporte, regreso o estabilización. Cuadrado negro pequeño unidades de urgencias extrahospitalarias. Servicios normales de urgencias y servicios especiales de urgencias, son los dispositivos que prestan asistencia de urgencias no especializada desde las 17 a 9 h del día siguiente y de 12 los fines de semana y festivos. Los servicios especiales abarcan capitales de provincia y poblaciones más importantes, mientras que los servicios normales de urgencias cubren poblaciones que cuentan con ambulatorios o consultorios. En ambos casos SNU y SEU la atención puede ser en el propio centro sanitario o en el domicilio del paciente. El personal está formado por médicos generales, enfermeros, y celadores. Servicios de urgencias de atención primaria en los centros de salud. Atienden al público de 9 a 17 h y en algunos centros de salud durante las 24 h. Está formado por médicos generales, enfermeros y celadores. En estas unidades, los celadores cumplen a veces funciones administrativas además de las suyas propias. Cuadrado negro pequeño servicios de emergencias sanitarias 112-061 atienden emergencias médicas a nivel de SVB o SVA. Suelen realizar guardias de 12 y poseen apoyo por tierra, ambulancia, y aire, helicópteros sanitarios. El número de emergencias 112 es único, gratuito y general para emergencias de cualquier tipo en toda la UE. Cuando el paciente es estabilizado, es trasladado a las unidades de urgencias hospitalarias. Entre las funciones del celador en la entrada de la unidad de urgencias hospitalaria, está la de salir a recibir al paciente y facilitarle medio de transporte si no puede caminar por sí solo, silla de ruedas o camilla. También se encarga de llevarlo al mostrador de admisión de urgencias para la toma de datos. Lo pasa a la zona de triaje para que sea atendido. Mantiene la entrada de urgencias convenientemente surtida de carros y camillas, sábanas y botellas de oxígeno para su eventual uso. Controla el acceso de los enfermos y acompañantes. Cuida de que los pasillos y zonas de circulación permanezcan despejadas de público. Traslada enfermos y documentos. Auxilia al personal sanitario en sus tareas. Veamos el cuadro del triaje. El transporte de enfermos en ambulancias. El transporte sanitario es una de las prestaciones complementarias del Sistema Nacional de Salud. Dicho transporte sanitario tiene una clasificación, dependiendo de. El carácter del transporte, primario, el que se realiza desde el lugar de la emergencia hasta el hospital, secundario, el que se realiza desde un hospital a otro hospital, terciario, el que se realiza dentro del mismo hospital desde una planta a otra. La urgencia vital, emergente, emergencia vital con riesgo de vida, urgente, patologías que entrañan riesgo o disfunción orgánica grave, o dime aval, no necesita una activación inmediata y puede ser no urgente o programado para un traslado. Según el medio de transporte, terrestre, aéreo o marítimo. Cuadrado negro pequeño aéreo. Los transportes se realizan normalmente en helicópteros. El enfermo debe estar bien inmovilizado físicamente y estable a nivel de constantes vitales. Suele usarse para enfermos de mucha urgencia o para lugares que estén a una distancia 150 kilómetros del hospital. El equipamiento es el mismo que el de las ambulancias de SVA. Normalmente la dotación es la de piloto y médico y enfermero. Para minimizar la disminución parcial de oxígeno a causa de la altura, se suele volar a una altitud 1000 m. Cuadrado negro pequeño terrestre. Se realiza en ambulancias, y está regulado por el Real Decreto 836-2012 de 25 de mayo. En esta norma se establecen las características técnicas, equipamiento sanitario y personal necesario para el transporte sanitario por carretera. Ambulancias no asistenciales, no están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta. Comprende dos clases. Clase A1 o convencionales. Destinadas al transporte de pacientes en camilla. Conductor. Clase A2 o de transporte colectivo. Acondicionadas para el transporte de pacientes que no revisten gravedad ni padecen enfermedades infectocontagiosas. En las A2 la camilla será opcional. Conductor. Ambulancias asistenciales. Clase B. Destinada a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria y niña.